La Fuerza Armada A todos les suplico que se organicen de otra manera, aquí no hay alternativa de exigir una paz con justicia social. La Fuerza Armada Realmente fue algo para lo que no estábamos preparados, porque en la federación nosotros hacíamos sindicalismo, no hacíamos la guerra. La Fuerza Armada Yo me levanté, estaba sentada almorzando con Febe, Tatiana y Luis Vázquez. Caminé a una distancia de tres metros cuando la bomba estalló. Fue bien traumático porque, por ejemplo, las compañeras que estaban sentadas ahí, la señora Chan Chan, el aspa del ventilador le quedó clavada en esta parte. Y fue cuestión de segundos en lo que le quitamos el aspa del ventilador y salimos al auditorio de la federación. Y ya pudimos ver que estaban las ambulancias llevando a Febe. Febe tenía toda esta parte, le había volado una lata. Estaba ya Luis, Tatiana y Daniel Meléndez. Tuvimos que pasar encima prácticamente de los cuerpos de los compañeros para poder sacar a los que estaban heridos. Y fue bien terrible porque los heridos eran todos heridos de gravedad, con las vísceras de fuera. Y no comprendíamos qué era lo que había pasado. Fue una situación bien traumante. Era un caos total para todos. O sea, no entendíamos. Y era una mezcla de sentimientos entre impotencia, dolor, rabia, desesperación, miedo. O sea, fueron un montón de sentimientos encontrados que teníamos todos. Los que quedamos menos heridos pudimos ayudar a los cuerpos de socorro a sacar a los compañeros. Por ejemplo, a mí me tocó llevar a Febe al hospital en la ambulancia. Era una ambulancia de la Cruz Verde, bien recuerdo. Y con la mala suerte que se le acabó la gasolina, cabal en la Plaza 14 de Julio. Y estaba una señora en un pick-up que vendía pan. Y tiramos las bolsas de pan a la calle para llevar a la compañera al hospital. Y después en el hospital tener que dar los datos de los compañeros, reconocer, por ejemplo, el cadáver de Magdalena, la hija de una compañera de la maquila. El mismo caso de Febe, que en tres ocasiones tuvo tres paros y estar pendiente de qué era lo que sucedía, realmente fue algo para lo que no estábamos preparados. Porque en la federación nosotros hacíamos sindicalismo, no hacíamos la guerra. Y lamentablemente murieron compañeros tan valiosos como la compañera Febe Elizabeth Velásquez, que realmente fue una pérdida irreparable para el movimiento sindical y para el movimiento popular en general. Fue algo muy duro, sinceramente, ¿verdad? Después de salir de la cárcel y no encontrar a los compañeros, pues eran compañeros de nosotros, pues de lucha. La Febe era la asesora de mi fábrica y yo era el asesor de la fábrica de ella. Compartíamos mucho, ¿verdad? Y los demás compañeros, pues el compañero Meléndez, era el asesor del Sindicato de la Construcción sustituyéndome a mí, porque yo era el asesor del SOYC desde entonces. Entonces eran compañeros, bueno, Rosita, Tatiana, todos, pues eran compañeros nuestros, ¿verdad? Una, sinceramente, un sentimiento en los momentos de guerra, de venganza. ¿Por qué vamos a mentir de venganza? Porque los compañeros, como lo dijo Humberto Centeno en un video, había que vengarlos y ahí venía la ofensiva. ¿Por qué vamos a mentir de venganza? Que paguen los autores materiales es positivo si están vivos todavía, pero es más positivo que se injuicie y se lleve a la cárcel a los responsables intelectuales de ese hecho, porque no fue un hecho aislado, fue algo sistemático. La fenastra venía de una serie de atentados. Habíamos tenido un atentado en enero, nos habían tirado un roquetazo en septiembre, y persecución, encarcelamiento de dirigentes sindicales. Entonces era toda una estrategia de aniquilamiento del movimiento sindical que debe dilucidarse para que podamos realmente sanar las heridas que tenemos. Desde que la sala dio la resolución con relación a la amnistía, conformamos un equipo de compañeros presos políticos, de organizaciones sindicales afectadas, del Comité de Madres Monseñor Romero también, con la compañera Madre Sofía, y tratamos de empujar un poquito a la Fiscalía para que se vea tanto el caso de Fenastra como los demás casos. Esto que se está anunciando, que se está pidiendo la reapertura del caso, ojalá que se dé, y que se cumpla lo que decimos como coordinadora, Justicia Verde y Reparación, que debe haber justicia, debe haber justicia. El gobierno y el Estado tienen que responder a los familiares de nuestras víctimas. Es doloroso ver cómo los familiares de estas víctimas están en una situación totalmente de abandono, y no se les ha reparado eso. ¿Cómo estarán esos familiares? ¿Cómo estarán los hijos de Fede? ¿Cómo estarán los familiares de todos nuestros compañeros? Y de todos los casos que se han dado. Entonces, yo creo que es importante, y con esta resolución de la sala, creo que se abre una ventana, como lo decía la madre Lupita de Codefán, el día de que inauguraron el monumento de la paz. Está bonito el monumento, está bien que lo recordemos a través de monumentos, pero lo importante es que haya justicia, verdad y reparación a las víctimas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!